amigos hoy me vine aquí al mérito centro de Seattle para hacer una un pequeño vídeo de acerca de este lugar que es muy famoso que se llama la aguja que está la famosa aguja es el lugar más famoso que tiene este lugar de Seattle y hoy me vine para mostrarles aquí cómo está todo aquí nomás pegadito de esto está el parqueadero aquí nomás se paga 23 dólares de 2 a 5 horas o de 3 a 6 horas dependiendo el tiempo que quieran estar aquí así se paga y pueden andar caminando en todo este lugar así es amigo miren lo que tienen del lujo aquí en la entrada para llegar al lugar este así se miran unas que son que serían estos más barreras o muros o no sé qué son pero son algo como de plástico supongo o de metal o es metal puro metal miren cómo se miran de aquí vamos a subir a donde está la aguja es bien tempranito ahorita son como a las 8 de la mañana y ya ando por aquí me queda como a dos horas de camino para llegar hasta aquí pero ya estoy hasta este lugar miren nada más como se mira esto y es la famosa aguja está bien alto altísimo hasta allá arriba está también hasta allá arriba está el lugar este ahorita no hay mucha gente porque es temprano todavía pero ya en el en el día empieza a llegar la gente por aquí mucha gente todo esto sabe de estar lleno de personas pero ahorita no hay nadie miren está vacío sólo el canto de las gaviotas se escucha por aquí está vacío todo este lugar ahorita no hay nada de de personas miren como pueden ver aquí el elevador va para allá arriba su viento hasta por allá miren cómo se mira está bien alto esto arriba tiene un vidrio para poder caminar pero se mira horrible le da miedo andar allá arriba más si hay que caminar en el vidrio como pueden ver ahí está vacío todo esto pero como a medio día o más a ratito ya se llena otra vez porque aquí hay unos puestecitos que las personas vienen a comer y hacer otras cosas vamos a disfrutar más bien de la vista de aquí del lugar aquí se encuentra un muro no sé de qué será este muro a ver vamos a averiguar no sé qué son no sé de qué se trata este muro algo dibujaron por ahí miren cómo se ve todo por aquí hasta allá arriba aquí vamos amigos miren todo lo que pueden contemplar si un día quieren visitar esta ciudad desearon esta ciudad es más famosa por esto esto que se llama la aguja es conocido como la aguja hay mucho por mirar por aquí más en el centro tiene lugares muy bonitos para andar caminando para visitar para todo hacer muchas cosas hacer compras nada más unas flores aquí se miran bien las flores están bonitas como pueden ver este también es parte de lo que tienen aquí no sé que sea pero son como unas figuras unas figuras que tiene el lugar este hay tantas cosas que mirar por este lugar si uno viene así de visita miren todo lo que pueden encontrar por aquí no sé que sea pero se mira bien se mira bonito como puros tubos y de aquí volvemos a agarrar otra toma de la aguja de diferentes ángulos para que se vea todo miren hasta por allá hasta por allá está el lugar este a donde la gente sube que bonito se mira que bonito se mira vamos hacia esas bolas a ver que son vamos a averiguar a ver que encontramos más por aquí ahí están no sé que se hace esto que está aquí estas bolas así es como andar aquí en la ciudad miren disfrutando de todo esto que serán estas cosas también otras figuras más que son como un monumento ah otra vez aquí están esta rueda ah ah acá no aquí venimos por las calles de Seattle en el mérito centro en el corazón de Seattle miren ahí va el trencito que los lleva a mirar unas partes de lo que tiene aquí la ciudad se mira bonito cuando uno sube a ese a ese trenecito porque yo ya he ido ya fui a ese tren y y he visto así que se mira muy muy bonito los lugares que tienen por aquí ahí tienen una figura aquí no sé qué será aquí vamos otra vez para atrás para llegar a donde dejamos el auto ven como se mira donde se metió el tren allí si pueden ver por allí pasa el tren y se va más adelante allá se sube la gente y ya regresa y así está todo el día el trencito este aquí dejaron al señor guitarrista este en este lugar es donde yo me quedé allá está el camión para andar en esta ciudad miren lo que nos encontramos aquí estos se rentan los pueden llevar andar donde sea y luego se regresan no se dejan en el mismo lugar algo así pero así estamos en este lugar miren y hay mucho de estos escuros aquí escuros eléctricos la gente los agarra ni los dejan donde sea pero para usarlo tiene uno que pagar se paga todo esto entonces se usa así es amigos así es la ciudad de aquí de Seattle quería mostrarles un poco de lo que tiene aquí este lugar para venir a visitar ahorita vamos a entrar por las calles a ver que más miramos por ahí así es así es la ciudad de la ciudad Gracias.